Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. En ocasión de conmemorarse el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatántica de Esclavos, el miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rindió tributo hoy a las víctimas de la esclavitud. A través de su cuenta en X, el canciller cubano expresó el apoyo a las justas demandas de indemnización presentadas por países del Caribe, antiguas metrópolis colonizadoras. Rodríguez Parrilla recordó las consecuencias de la inhumana trata negrera, por lo cual llegaron a Cuba cerca de 1.3 millones de africanos. De acuerdo con la ONU, la conmemoración ofrece la oportunidad de homenajear a aquellos que sufrieron y murieron a manos de un brutal sistema que humilló a millones de seres humanos y violó todos sus derechos. El objetivo también es generar conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad. Cuba le agradeció al gobierno de San Vicente y las Granadinas la donación de 235 toneladas métricas de harina. Ello contribuirá a aliviar la compleja situación que atraviesa el país debido al recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El embajador designado en ese país, Carlos Ernesto Rodríguez Echeverry, la canciller de San Vicente y las Granadinas, honorable Keisal Peters, y el director general del grupo de empresas del Caribe Oriental, señor Robert Cato, despidieron el buque que traslada el importante donativo que partió esta mañana hacia el puerto del Mariel. En nombre del gobierno y el pueblo cubano, Rodríguez Echeverry agradeció a las autoridades vicentinas el gesto solidario, lo cual pone de manifiesto una vez más la sólida relación de hermandad entre ambas naciones y el compromiso de seguir fortaleciéndolas. Y en la tarde del próximo 8 de abril será visible de forma parcial en el país un eclipse total de sol. Así lo informa el Instituto de Geofísica y Astronomía. En el Morro de La Habana, el comienzo del eclipse ocurrirá a las 13 horas con 39 minutos. La duración completa del fenómeno será de 2 horas y 25 minutos, de acuerdo con todos los tiempos en la hora de verano. La mayor cobertura del sol para este eclipse en Cuba se observará desde el Cabo de San Antonio, en Pinar del Río. ¡Gracias!